Gran juventud de la tierra 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 Siempre lo quiero, nos para el mundo, nos para el mundo, nos para el mundo. No deberemos caer jamás en esta lucha por el futuro, ahora es cuando hay que pelear, en la verdad y en la humanidad. Viva la vida, vive el amor, vivamos siempre el rock y el rock. Rompad el mundo, rompad el mundo, rompad el mundo, rompad el mundo. Rompad el mundo, rompad el mundo, rompad el mundo. Rompad el mundo, rompad el mundo, rompad el mundo.